ahora vamos a cambiar el talmostato de un Chey Malibu 2011 ayer cambiamos el sensor de la temperatura y hoy vamos a cambiar el talmostato de las llaves que se van a ocupar vamos a hacer esta de 10 y esta y una pedica se tiene tan solo vamos a remover esta manguera la grande que ya la removí ya la aflojé, ya no mas de quitarla los tornillos que vienen aquí esos ya los removí también es opcional si quieren remover esta manguera o dejarla pero yo nomas con esta la hice quité esta y aflojé un poco este aquí de este lado mira aquí lleva tornillo ya nomas aflojé tornillo de allá y el de acá vamos a cambiarlo vamos a mirar este lo pueden conseguir en el orzo aquí tienen ese nuevo y viejo tan solo se da una limpiada una limpiada, poco de limpiada y ya se coloca el nuevo ahí esta sencillo pues se colocan y ya colocamos los tornillos y es todo ya nomas apretar y poner la manguera para atrás bueno fue todo por hoy gracias gracias